¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hola! Soy un chico en esta ciudad, en verdad me ven mal solo porque flaco y cabezón dicen que estoy cuando los niños me ven llegar sin pensar corren más, porque dientes solo tengo tres estoy chimuelo tengo muy grandes los pies uso gafas, no veo bien soy tartamudo, soy tan bien ¡No es cierto! ¡No me explico por qué me miras tan mal! Tomás, uuuh, Tomás, uuuh, Tomás ¡Qué feo está! Si a una fiesta me van a invitar, todos los demás mejor no van solo porque me pongo a cantar y desafino cuando los niños me ven llegar sin pensar sin pensar corren más porque dientes solo tengo tres estoy chimuelo no me importan los demás soy feliz pues soy Tomás yo no creo ser tan feo y no es cierto no me explico por qué me miran tan mal Tomás, uuuh, Tomás, uuuh, Tomás ¡Qué feo está! ¡Soy Tomás! ¡Qué feo está! ¡Qué feo está! Gracias por ver el video.